Gracias, así es, dolor y mucho pesar es lo que se vive en esta funeraria, donde han llegado algunos parientes y compañeros de filas del coronel Daniel Ramos Álvarez, quien fue descrito como un hombre ejemplar. Hemos perdido uno de los pilares mejores que tenemos en la familia, era un mecristibio. Estos delincuentes, traidores, tumbaron a un hombre serio, honrado, pero que el Todopoderoso va a iluminar definitivamente a eso que lo ejecutaron. El oficial de 70 años que ingresó a las filas, según sus hermanos, en el 1972, había pasado por varios departamentos policiales con una conducta intachable, de acuerdo a sus familiares. Nadie lo puede señalar, un hombre incorruptible, un hombre que lo de él era trabajo. Eso es lo triste de esta sociedad que, en manos de la peor clase, muera un hombre serio y trabajador. Hasta mire que es un adulto mayor, incluso ya tenía planes de retirarse este año. Ramos Álvarez tenía cinco hijos al momento de su muerte, entre estos dos menores de 13 y 17 años de edad. Se espera que sea a partir de las siete de la noche cuando el cuerpo del oficial sea expuesto en esta funeraria. Es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al set de noticias.